Ok, acá un nuevo video, ahora nos encontramos celebrando el cumpleaños de mi suegro, pues comida, bebida, más comida, una rosca de reyes, familia, más familia y Mickey Mouse, esperen, ¿dije Mickey Mouse? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Este es de mi a vosotros ¡Gracias! ¡La gorra que más quería! Y este es de ambos de nosotros ¡Gracias! ¡Otro! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! 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 ¿Dónde está lo mejor? ¡Ay! ¡Se va a cortar los dedos! ¡Ahí está! ¡Ya me salió! ¡A ver! ¿Dónde está? ¡Pórtalo! ¡Pórtalo! ¡Pórtalo a la mitad! ¡Usted es un viejo tan duro! ¡No hay nada! ¡Nada! 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 ¡A ti me lumière! ¡Nada! 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 ¿Tú nos interran? ¡Ahí está! ¡No hay人a! ¡Que ahí salió! ¡ until já hay人a! ¡Y ahí salió! Oye, Él se abrió, es ¡Sí ya no la ganaron! ¿Y otra? ¿Y todos? Todos los sekaranges, fueron a Já Què! Ei, ey, ¿está le Didn't Arm담? Es una bendición mía Mira de donde salió el primero y ya va a pagar. No, era mi suerte. Era mi suerte. Va llegando all the way. A ver tú, faltas tú. Oye, ¿quién se le quita algo? Tú tienes que comprar una tienda. El 2 de febrero. Mira de donde... Ay, este sí salió más. Mira de donde salió la tienda. Mira de donde salió la tienda. Mira de donde salió la tienda. ¿Cuántos faltan? Dos pedazos? Dos. No, tres. ¿Tú? ¿Vas a comprar el de Lengani? No, creo que no iba a partir. Hija de... ¿Qué es lo abro? Un poco. ¿Qué es lo abro? ¡Vamos! 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 La Lorena me está esperando. ¡Asun todo es! ¡Para que no digan! ¡Prenení! ¿Vamos por la temporada? ¡Vamos a ver! ¡No quiero! Ahí está. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Cuántos sabores? ¡Vaya vez está aquí! ¡Jajajaja! 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 ¡No está! ¡Jajajaja! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Jajajaja! ¡Verdad! 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 ¡Jajajaja! ¡Verdad! ¡Verdad! De las grandes! ¡Verdad! ¡Dale el chuchillo! ¡Dame! ¡Dame! ¡Las más grandes! ¡Dame! ¡No como! ¡Dame! ¡Que tú quede, ya lo corté yo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No como por él! ¡No tienes! ¡ daarna como por él! ¡No una por él! ¿Sabe que te he hecho? ¿Me lo esish? ¡No, no! Ahí está. ¿Dónde? ¡No, no! La deja de estar ahí, la deja de estar ahí. ¡No, la deja de estar ahí! ¡No, la deja de estar ahí! ¡No, la deja de estar ahí! ¡No, esta está fuera de lado! Esa no es laежде esta No no es la no que se ni se ni se ni se ni si, o no Las cosas y no es ten Tage La Aguda no estaba Tío Mario un poco No, de aquí ya no, va de aquí al lado. Allá está. Yo lo saqué porque ya nadie lo va a agarrar. No, fíjate este ya lo está partido. Ahí está, ahí lo tiene Toño. ¡Ah! ¡No, Toño le da miedo! Ya me veo que estamos... Son tres. ¡No, tres! ¡No, sí que no le salió! ¡Cinthia no le salió! ¡No, no, sí que no le salió! ¡No, sí que no le salió! ¡No, sí que no le salió! ¡Eso lo que estamos! ¡Que ya no nos dispone! Gracias por ver el video.